Otra vez en Carrier Así que Hay que ganar esta partida Esta partida Que está empezando En serio Encontrar una partida que está Empezando Y que se vaya el pozo Vamos a bajarnos un poquito la sensibilidad Porque no se Un poquito así para Si Un poquito así para Mira vamos a ver si viene uno por aquí Aquí Un buen spot Conlleva un gran Hay que Hay que abrir los ojos Hay que abrir los ojos Los ojazos Tapatillos Para hacer Una buena partida Que nos maten por la espalda Siempre 3 2 1 Go Ok Soy el único Chao En serio En serio me ha matado un segundo mando Vaya Mira 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 Este hay que matarlo Este que viene por aquí Y también hay que matarlo Este por acá No Hay que Hay que dejarnos morir Para Pues para Ponerlo un poco Decisivo Hay que Hay que Hay que jugar Hay que jugar pro Así A lo A lo madre mía Vamos a ponernos una PW Con un silenciador Porque estoy viendo que Me están llegando mucho por la espalda Por el silenciador Y aunque lleve silenciador Donde estoy Aunque lleve silenciador Me están matando Y lo Lo vieron Lo vieron Ah Charlie Es que ya Nos estábamos poniendo Un poquito bien Y pues Y madre mía Les va a entrar Mira 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 Vamos a llegarles por aquí Para que Mueva el compañero Y nosotros Vamos a agarrar su arma Y vengarlo Esta es muy buena arma Pero Hay que guardarla Buen equipo Mira este es el que Le había ganado el arma Me acabo de salvar la vida Y yo no se lo sabía Si me notan callado Es porque estoy Concentrado 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 Campeando Claro Madre mía Willy Campero Ah te vas ¿Por qué? Porque te dejé tocarlo Es que como lo sabía Como lo sabía Que nos iban a llegar Por el espaldi Y nos iban a matar Cha Cha Se supone que Aunque sea Vamos a ganar ¿No? Aunque sea Aunque sea Cha ¿No? Chin Cha Y me deja Y me lo ganan Entonces ahí ¿Qué hace el otro allá? Madre mía Willy Mira, mira, mira Me voy a callar un rato Voy a Voy a morir Más Y mira Es que No, mejor no me callo Mira Es que luego el otro El presumido El El proazo Por allá Que me lo ganan Luego el otro Por acá ¿Dónde anda? Aquí anda Aquí está Aquí está El campero Y luego O sea Como sea El sniper Mira El sniper Que ni siquiera Lo vamos a poder usar Porque nos van a matar Aquí A menos que Escuché el ruidito Que hace la Betty Al momento De subir Para arriba Ni modo Que subo Para abajo Pero bueno Escuché El sonidito Claro Pero Pero No Vamos a ganernos Por aquí Porque el otro Voy a esperar Aquí El compañero Y luego el otro Que nos llegue Por acá Madre Me Estamos Literalmente Rodeados Es que No sé Dónde Están No sé Dónde Están Vamos a llegar Por acá Atrás Y que nos Mate Aunque Este bien Tocado No puede Estar más Rojo Porque 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 Mira 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 Una Veneza Por aquí Les voy a cortar El paso Por acá Vamos a ver Si Había escuchado Que Se había ido Por ahí Es que Ya no sé Lo doble No La doble No La una La una La una ¿Qué es eso? La una Otra palabra Para el diccionario De Gre No Para el diccionario De Gre No Sino Para 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 la libreta De Gre Ok Ahí queda Bien La libreta De Gre Mira El otro Campero De allá Que No sé Si se puede Matar Hay que matar Este Y se van De la partida ¿Por qué? Porque Vamos Ganando Si Se imaginan Que justamente No está Grabando Llevo 35 minutos Grabando Así es Y luego Para que no lo grabe Y que se escuche Bien feo ¿Se imaginan? Ja 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 Ya me lo estoy imaginando Tenemos a uno atrás Que me preocupa mucho Porque me puede matar Como ahí Vamos a matar Este Ay Que bueno Que lo maté Que bueno Que ganamos Que bueno Aquí acaba todo Ya A la fregada Con todo Ya Miren Miren Ahí Me conformo Con esa La peor La peor Es que no puedo Ja 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 Bueno 28 a 13 Nada mal No Si estuvo bien Ja Espero que les haya gustado Y hasta la próxima Adiós No Gracias.